Miguel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, 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 dale ¡Ay, voy a chocar! Bajando, bajando ¡Súbete, súbete! ¡Nos vamos al fondo del mar, Miguel! Es que... ¡Aaah! Sí, sí, sí Vamos a tener un clavado, Miguel, un clavado de tu vida ¡Bajame, bajame! ¡No, me caí! Te quedo quieto, Miguel Llévanos a la victoria Llévanos a la victoria ¿Dónde vas? ¿Dónde bajamos? En el sanatorio, ¿ya? ¡Miguel, por favor! ¡Estoy llevando a la victoria! Queremos que lo cortes nomás con un cuchillito ¡Mira, ven! ¡Miguel, ven hacia mí, ven! ¡No tardan bien! ¡Miguel, ven! ¡Miguel, ven! ¡Miguel, ven hacia mí! ¡Ya, voy a meterle un oso! ¡Para buscarle así! ¡Vivete ahí, loco! ¡Miguel, fue yo un montón de ojos! ¡Miguel, estoy yo! ¡Miguelo! ¡Miguelo! Estos somos felices! ¡Juyuyuyuy, estoy en enemigo! ¡Ve de ahí, ve de ahí, ve de ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Cuántos osos vas? ¿Cuántos osos vas? Lára, ayúdame ¡Dára, ayúdame! ¡Dára, ayúdame! ¡Dára, ayúdame! Se me quedo quieta ¡Pero! Yo a nadie te estoy disparando ya Sí, ya ha pasado por delante mío ¿Por qué no me disparo? No será buena, gente Vean, dos osos Yo al próximo voy dos osos Estoy entrando y al toque no me Me comienzan a disparar Que triste, que triste Yo no sé cuántos ojos ¿Sabes cuántos ojos has? Mira, yo voy tres Uff, uff Muerto Nada, acá hay algo abierto A ver Nada, ¿puedo chicarme todo? Nada, acá estoy, ven Allá, yo lo abriste ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Dónde estás? Sí, estoy disparando por fuera Ya normal sal, ya no sé dónde rayos estarás Vámonos, vámonos, vámonos La tormenta, la tormenta, vámonos Ahí, arriba Arriba, arriba yo en el helicóptero Arriba yo en el helicóptero ¿En el último piso? ¿Segura, no? Sí, sí, sí En el último piso yo en el helicóptero Acúrate Ya fuimos, ya fuimos Ya fuimos, ya fuimos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A volar, let it go, let it go Vámonos 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 Apúrate, apúrate ¿Ya? Si se pueden, pueden estar volando No, no sé Ya agarras un chaleco en el helicóptero Sí, ya agarras un chaleco en el helicóptero Vámonos 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 Al tanque Y ganamos Al tanque Al tanque ¿Dónde? ¿Dónde? Mi celular se lo queó Sí, sí Lo acabo de ver Caramba Nos están disparando No, no están disparando ¿Dónde? No, no hay nada Ahí, al frente, al frente Al frente de mí, al frente de mí Dale, recién, recién viéndome Ya me... Me están matando, Miguel Hay dos, ya me van a matar Ya Justo, dale, esta oportunidad justo se pone... Me he quedado trabada, me he quedado trabada No te preocupes Sal, sal de aquí, sal de aquí Ya, ya está, ya está Ya fuimos Ya estoy libre, todavía no estoy libre, Miguel Me he quedado trabada, sal No, otra vez se me detuvo un chat ¿Dónde está? ¿Lo viste? No, pero... Te digo que... Miguel, este pequeño punto es la zona Ya está, al frente Güey, 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 güey No lo puedes matar ¡Andamos! ¡Listo! ¡Andamos! 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 ¡Pero blanco! ¡No! Yo pensaba que... Yo pensaba que ya no iba a jugar ya porque... Me quedé en el medio de la pared Yo también ¡No! 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 ¡No!